...a colocar la ofrenda floral con la que comenzamos el homenaje a Julio Antonio Méndez. Se hizo un trabajo excelente y un trabajo muy solidario, prestado por Cuba también en esa parte y creo que hay que destacarlo. Julio se convirtió, como se ha mencionado varias veces, un combatiente internacionalista. Iba más allá de Cuba, iba más allá de Puerto Rico, cumpliendo un deber como puertorriqueño. Él luchaba tanto por la independencia de Puerto Rico como tanto por la revolución cubana. Cumplió tareas de la revolución cubana, tareas importantes. Y siguió cumpliendo la tarea que le tocaba de cerca, que era la lucha por la independencia en Puerto Rico. Mi papá era uno que él lo que predicaba era lo que nacía. Muchos son los que predican, ¿verdad? No dicen la moral en calcacillo. Él vivía una vida modesta y nos impulsó mucho el respeto y la puntualidad. Y bueno, tengo mucho de él y ahora tengo una familia aquí. Me siento súper agradecida de todos ustedes, de la brigada. Es súper emocionante poderlo compartir con compatriotas puertorriqueños, ¿no? Este momento de por fin ir a tener la caja. Gracias a Raúl de El Sijan por todo el esfuerzo también. Damos la bienvenida nuevamente a este campamento que ustedes ya conocen en su mayoría a participar en este programa que se les ha preparado. Llegan ustedes a Cuba en momentos interesantes, en momentos complejos, momentos en que la complejidad no es solo para nuestro país y para Puerto Rico, que vive una situación difícil. Es una situación compleja también para la región en general. En la que nos vemos enfrentados a una ofensiva de aquellos que no permiten que Puerto Rico sea una isla libre e independiente y que pretenden mantener a nuestro continente todo bajo la ejida de la hegemonía de los grandes poderes imperiales. Y nunca se ha hecho más evidente que en el esfuerzo que hacen contra Venezuela. Y por eso nosotros desde acá expresamos toda nuestra solidaridad al pueblo venezolano, a la revolución bolivariana y a su presidente legítimamente elegido. La expresión también de esa ofensiva es lo que está sucediendo en Brasil contra el compañero Ignacio Lula da Silva tratando de, por la vía judicial y de manera espuria, cerrarle la posibilidad de acceder, como lo quiere la mayoría del pueblo brasileño en este momento, acceder a la presidencia del país en el momento en que se realicen las elecciones. Sacaron a Dismas de una manera injusta y de una manera sucia y ahora se proponen liquidar las aspiraciones del partido de los trabajadores brasileños. que se ven representados como se ven representados en la mayor parte del pueblo brasileño en las aspiraciones del Ignacio Lula da Silva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!